Estamos de retorno con las informaciones, la policía ha detenido a más de 2.700 personas, infractores del auto de buen gobierno, este es el reporte oficial. Calificar de exitoso el trabajo emprendido por la policía boliviana en lo referente a los planes operacionales que hemos establecido. Durante los tres días del auto de buen gobierno se registraron 2.767 casos de infracción en el país, entre motorizados detenidos y personas asistadas por consumo y expendir alcohol. La policía ha desplazado más de 20.871 funcionarios policiales distribuidos en los nueve comandos departamentales, quienes han coordinado a su vez con los señores presidentes de las cortes electorales departamentales. 160 personas fueron arrestadas por expender bebidas alcohólicas, asimismo fueron retenidos 334 vehículos y 226 motocicletas, un total de 2.207 personas infrigieron el auto de buen gobierno. En total, durante los tres días, en viernes, sábado y domingo, tenemos arrestados por consumo de bebidas alcohólicas 1.754 personas. Centros de expendio de bebidas alcohólicas intervenidos en todo el país, 293 lugares. Personas arrestadas por expender bebidas alcohólicas, 160 personas. La fuerza anticrímense registró 28 casos, la fuerza antiviolencia 35 casos, 16 personas fallecieron en trechos de tránsito, homicidios, muerte natural y feminicidios.